Biden impulsa deportaciones en pleno año electoral, la polémica medida que divide opiniones. En un movimiento inesperado y altamente controversial, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado públicamente su intención de intensificar las deportaciones de solicitantes inadmisibles de asilo. Esta decisión, tomada en un año crucial para su administración, ha desatado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional. ¿Es esta la mejor estrategia para abordar la inmigración en el país o es simplemente una táctica electoral para ganar puntos con ciertos sectores del electorado? Desde la Casa Blanca se argumenta que esta medida busca agilizar los procesos de deportación de aquellos individuos cuyas solicitudes de asilo sean consideradas inválidas o inadmisibles. Según fuentes cercanas a la administración, esto permitiría una mayor eficiencia en la gestión migratoria y contribuiría a garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, críticos de la medida señalan que esta podría tener consecuencias humanitarias devastadoras y contradecir los principios de la política migratoria estadounidense. El anuncio de Biden llega en un momento crucial, justo cuando el país se encuentra inmerso en un año electoral que podría definir el rumbo político de la nación. ¿Es esta una estrategia para consolidar el apoyo de ciertos sectores del electorado o realmente responde a una necesidad imperiosa de reformar el sistema migratorio? Las opiniones al respecto son variadas y polarizadas. La noticia del impulso de deportaciones por parte del gobierno de Biden ha generado un intenso debate entre defensores y críticos de la política migratoria. Mientras algunos argumentan que esta medida es necesaria para garantizar la seguridad nacional y el orden en la frontera, otros la consideran una táctica política oportunista que busca captar votantes conservadores en un año electoral. Por un lado, quienes apoyan la decisión del presidente señalan la importancia de mantener el control sobre la inmigración y asegurar que las leyes del país se cumplan. Argumentan que permitir la entrada indiscriminada de solicitantes de asilo sin un proceso adecuado de verificación podría representar un riesgo para la seguridad nacional y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. Por otro lado, los críticos de la medida cuestionan su humanidad y ilegalidad advierten que acelerar los procesos de deportación sin garantizar el debido proceso podría llevar a la expulsión de personas que realmente necesitan protección y refugio. Además, señalan que esta política contradice los valores fundamentales de inclusión y respeto a los derechos humanos que históricamente han caracterizado a Estados Unidos. La decisión de intensificar las deportaciones de solicitantes inadmisibles de asilo plantea una serie de interrogantes y preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional. En primer lugar, está el impacto humanitario que esta medida podría tener en miles de personas que buscan refugio en Estados Unidos. ¿Qué pasará con aquellos individuos cuyas solicitudes sean rechazadas y sean deportados a países donde sus vidas corren peligro? Además, está la cuestión de la eficacia de esta política. ¿Realmente contribuirá a resolver los problemas estructurales del sistema migratorio estadounidense? ¿O simplemente servirá como una medida superficial para apaciguar a ciertos sectores del electorado? Por otro lado, también es importante considerar el impacto político que esta medida podría tener en el año electoral. ¿Cómo reaccionarán los votantes ante esta decisión? ¿Contribuirá a fortalecer la base de apoyo de Biden o, por el contrario, generará división y descontento entre ciertos sectores de la población? En un momento en el que la polarización política y social está en su punto más álgido, la decisión de Biden de intensificar las deportaciones de solicitantes inadmisibles de asilo podría profundizar aún más las divisiones en la sociedad estadounidense. Es fundamental que, como ciudadanos, estemos atentos y críticos ante las acciones de nuestros líderes políticos y exijamos transparencia y rendición de cuentas en todas las decisiones que tomen. Es crucial que este debate trascienda las líneas partidistas y se enfoque en encontrar soluciones reales y humanitarias para abordar el complejo problema de la inmigración. Esto requiere un diálogo honesto y constructivo entre todas las partes involucradas, así como un compromiso firme con los valores de justicia, igualdad y respeto a los derechos humanos. Como ciudadanos responsables, tenemos el poder y la responsabilidad de influir en las políticas de nuestro país. Es importante informarnos, participar en el debate público y presionar a nuestros representantes para que actúen en beneficio del interés común y el bienestar de todas las personas, independientemente de su origen o estatus migratorio. Además, es fundamental mostrar solidaridad y empatía hacia aquellos que se ven afectados por las políticas migratorias injustas y discriminatorias. Debemos levantar nuestras voces en defensa de los derechos humanos y exigir un trato digno y justo para todas las personas, sin importar su nacionalidad o situación legal. La decisión de Biden de intensificar las deportaciones de solicitantes inadmisibles de asilo plantea importantes desafíos y dilemas éticos que requieren una respuesta colectiva y comprometida. Como sociedad, debemos trabajar juntos para construir un futuro más inclusivo, justo y humano para todos. Si encontraste esta noticia interesante y relevante, te invitamos a apoyarnos con un like y activando la campanita para recibir más contenido de calidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir informándote sobre los temas que realmente importan. Gracias por tu atención y tu compromiso con un periodismo ético y responsable.